Estamos aquí porque ya es hora que salgamos a la calle a reivindicar. Demasiado tiempo hemos estado en casa confinados y, mientras tanto, han seguido avanzando en temas como la reforma laboral, que no es esta reforma, sino que va a seguir afianzando la del PP. Tenemos, sin derogar, la ley Mordaza, tenemos los servicios públicos que nos están defendiendo, a pesar de que parecía que la sanidad se iba a defender después de lo que pasó con el COVID. Estamos viendo cómo se están cerrando centros de atención primaria y seguimos con una educación totalmente precaria. La CGT ha decidido hacer una manifestación el día 18 de diciembre porque llevamos ya muchos meses en los que la pérdida de derechos, la pérdida de los servicios públicos, los ataques que se están produciendo por parte del capital contra la clase trabajadora, hay que denunciarlo y hay que hacerlo llegar a toda la ciudadanía. Son tantos los aspectos que nos están empeorando a la clase trabajadora que yo creo que hay que cogerlos de forma global para no parcializar la lucha. Esta lucha es una lucha, una sola lucha por el empoderamiento de la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora estamos perdiendo poder adquisitivo, además con la connivencia de los sindicatos que están en las mesas de negociación, los grandes sindicatos que mejoran las negociaciones por arriba. Los pensionistas también estamos perdiendo poder adquisitivo. Las ciudades y los entornos naturales están perdiendo también su espacio. La deficiencia energética está en todas partes. El derecho a la vivienda no existe. Nos están jubilando con 67 años con el 40% de paro juvenil. Y esto es un desastre. Entonces, el CGT tiene que salir a la calle para reivindicar todas estas cuestiones de forma global. La cuestión no es por qué estamos hoy aquí. La cuestión es qué tiene que pasar para que no tengamos mucha más gente de aquí. Somos muchos los que estamos manifestándonos hoy aquí, pero deberíamos ser muchísimos más. Creo que hay motivos suficientes en los últimos años y en los últimos meses como para que masivamente salga la gente a la calle. Estamos aquí luchando y defendiendo los derechos colectivos individuales. Sobre todo de la clase trabajadora. Que son los olvidados de cualquier gobierno y el que está sufriendo agresiones una tras otra. Cada reforma que hacen, cada ley que sacan, aunque luego la cambien, siempre va dejando un pozo de neoliberalismo. Es decir, salimos siempre perjudicados. Aunque nos lo quieran vender de otra forma. Pues estamos aquí por pensiones dignas, por la sanidad, educación y porque día tras día nos están robando. Entonces tenemos que salir a la calle ya. Deberíamos intentar, y desde CGT creo que es lo que más trabajamos, entender lo que es ser clase obrera y unirnos para conseguir todas estas luchas. Que haya un sistema de pensiones público y estable para todos y todas las pensionistas y que una supresión de todas las leyes represivas. Estamos aquí porque estamos hartos, estamos cansados. Estamos cansados de que la patronal cada vez tenga más beneficios y los trabajadores tengan cada día peores condiciones. Y hay que salir a la calle, hay que luchar, hay que recuperar, hay que subir el salario mínimo. No podemos tener las pensiones abandonadas, no podemos tener la sanidad abandonada. Y vamos a recuperar todos los derechos que en su momento la constitución nos dio y que no se ejercen. Tenemos que estar todos juntos, jubilados, estudiantes, que ahora también trabajadores, todos los sectores para evitar el desmantelamiento al que nos están sometiendo. Por la derogación de la reforma laboral, el sistema de pensiones, la sanidad pública y social y conseguir que todos estos recortes que nos están haciendo, pues intentar evitarlos y conseguir volver a un sistema más justo por los trabajadores y trabajadoras. Exigimos que de verdad se produzcan unas políticas sociales en las que el derecho a la vivienda sea garantizado, el derecho a los suministros sea garantizado, que el derecho a un salario mínimo sea garantizado y en definitiva que también salvemos este planeta porque nos lo están devorando el capitalismo con la forma de consumismo que nos hace creer que tenemos que hacer. Para que dejen de detener a la gente por defender sus derechos. Y bueno, simplemente porque si no somos visibles no somos nada. Animar a todas y a todos a luchar con CGT porque es un sindicato asambleario y pues que está en la calle, está en los puestos de trabajo, está también en los tribunales y estaremos donde haga falta por la lucha por un mundo mejor. Nosotros entendemos que lo que va a ocurrir en los próximos meses y los próximos años y la clase trabajadora no se pone las pilas, hablando claro, es que la extrema derecha va a aumentar su poder y con ello va a dar mucho más poder a quienes mandan realmente, que son las grandes multinacionales y las grandes corporaciones a nivel mundial. Eso se va a transformar en pérdidas de derechos laborales y sociales para toda la clase trabajadora y para toda la ciudadanía y entendemos que la clase trabajadora en los sindicatos de clase, empezando por CGT, tiene que estar al pie del cañón y enfrentarse a eso de una manera total y el ejemplo claro lo han hecho los compañeros de Cádiz. Yo creo que estamos un poco con la teoría del shock, que nos están quitándolo todo aprovechando pandemias y crisis y si no nos levantamos pues nos van a quitar más, simplemente. Estamos aquí para que se delonguen las dos reformas laborales, tanto la de Zapatero como la de Rajoy. Basta ya de opresionar a la clase trabajadora. Le pedimos primero el IPC Real porque este año va a superar el 5% que va a estar en torno al 6%, el año que viene va a ser parecido. Queremos ser IPC Real, queremos una sanidad pública, queremos una educación pública, queremos transportes públicos, queremos que las energías se garanticen a las personas y a las viviendas, queremos una reforma que se delongue la reforma laboral, un estatuto justo y queremos también que se delongue la ley Mordaza. No queremos que esa ley de seguridad nos siga impidiendo movilizarnos, como está pasando con los compañeros de Cádiz que están ahora metiéndolos en prisión. Precisamente en el momento en que nos están anunciando que tenemos el gobierno más progresista de la historia, lo que estamos viendo es que las promesas que he hecho para la clase trabajadora son todas vacías. Ni van a derogar la reforma laboral, ni van a derogar la ley Mordaza. Lo que estamos viendo es que los precios no paran de subir, lo que llaman recuperación económica es que se recupere empleo precario mientras los precios no paran de subir y más adelante en el horizonte lo que vemos es una nueva depresión. Lo que los trabajadores tenemos que hacer es recuperar los perdidos en estos años y tenemos que recuperarlo peleándolo contra los de siempre, contra los empresarios y también contra este gobierno que dice que es amigo nuestro y que nos manda a la policía como ha pasado en Cádiz. No va a quedar aquí, esto es solamente un inicio de una campaña de reclamación de nuestros derechos que ahora mismo empezamos aquí en Madrid pero que va a continuar a lo largo de todo este año. Es responsabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras, de toda la clase obrera, de todas las personas defender los derechos, no perder los derechos, porque vemos como día a día vamos perdiendo los derechos y no podemos consentirlo. Hoy veía en la prensa que Garamendi se ufanaba de que iba a sacar la reforma laboral el día 28 de diciembre, el día de los inocentes, eso decía, o el día del sorteo de Navidad. Menudo premio que nos va a tocar, así que no podemos consentir la clase obrera de que nos sigan machacando. Tenemos que reivindicar nuestros derechos.